Yo solo quiero estar contigo Abre tu mano y toma la mía Sé mi amigo, conmigo camina Yo no he acabado todavía Si estás en la prueba, porque en la prueba hay vida En mí confía cuantas veces te han dicho Que yo soy el camino, la verdad y la vida Que yo soy alfa, que soy omega Que yo soy agua, también fuego que quema Siente el poder Siente el poder Siente el poder que va cayendo Va cayendo Siente el poder Siente el poder Siente el poder que va cayendo Va cayendo Yo solo quiero estar contigo Solo quiero estar contigo Yo solo quiero estar contigo Yo solo quiero estar contigo Yo solo quiero estar contigo Cierra tus ojos, ahora abre con este mismo aire Que hago volar las aves con este mismo aire Es que te de aliento Este mismo aire es el que llevas tú por dentro Soy el arquitecto de tu nueva vida Soy quien ha sanado cada una de tus heridas Soy el pan de tus mañanas Yo soy el des�es Yo soy el sol Yo soy el sol que se juega por tus ventanas Siente el poder Siente el poder Siente el poder Que va cayendo Va cayendo Siente el poder Siente el poder Siente el poder Que va cayendo Va cayendo Yo solo quiero estar contigo Yo solo quiero estar contigo Gracias por ver el video.